La marca número uno del Ecuador está en el sur de Quito. Todos los modelos Chevrolet, camiones, repuestos, servicios mecánicos para autos de pasajeros y camiones, créditos y exonerados. Con los talleres más grandes del sur de Quito, que ofrecen alineación y balanceo, pintura, mecánica preventiva y correctiva. Por eso, estos 35 años de trayectoria hemos entregado a todos nuestros clientes experiencia, seriedad y transparencia. Todo nuestro personal e infraestructura está destinado para acompañarle en una experiencia de compra inolvidable. Somos Lamca, el concesionario Chevrolet más grande del sur de Quito. 35 años brindando experiencia, seriedad y transparencia.